Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en Ark. Recordad que en el episodio anterior, vale, estoy grabando de Seiza, episodio anterior hemos conseguido por fin cristal, hemos conseguido un montón de metal, hemos tirado otro montón de metal por desgracia, porque el tapijara no lleva bastante peso, tengo que subirlo un montón en el tema de carga. Y ahora vamos a ir a beber algo, es más, voy con el tapijara, así voy un poquito más rápido, vale, está amaneciendo que para mí es perfecto. Perfecto, vale, no pierdas el vuelo y nos vamos. Tengo que subirle peso y estamina, porque el jodido no aguanta nada. A ver, tienes carne, por si encontramos otro tapijara, que me vendría de maravilla, de verdad. De metal aquí, como vamos. Vale, voy a poner otro slot de 100 de madera, que tenemos poco por cierto, debería ir a recolectar más. Y solo tenemos uno farmeado de metal. Que no me hace falta por ahora, pero bueno, o sea, quiero decir, sí, sí en cierto modo. Uno de metal, porque tengo aquí 40 y pico. Lo he cogido sin darme cuenta. Lo he cogido sin darme cuenta. A ver, le ponemos todo el metal aquí. Y nos vamos a por recursos. Mirad, mirad, voy a ir con este. Ya sé que es un dinosaurio bastante lento. Vale, por aquí no estoy viendo ningún dinosaurio. Oh, qué triceratops más guapo aquel. Mira, lo voy a tamear y lo voy a poner aquí con estos tres. Guay, este también es precioso. Es que están saliendo ahora todos con mutaciones. Y es en realidad, los quiero. Los quiero todo. Este parasaurio que hay con la frente así. Ahora veréis, ya. Esta zona que hay hojas. Mira, 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 mira. Buah, cómo recoge, eh. Uy, este con el morro naranja y la frente blanca. Le voy a mandar a que me siga. Comportamiento. Seguir. Y le voy a subir el tema de peso. Sí, sí, tú. Pégame. Ey, 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 ey. Ey, comportamiento. Entrar. Que te me lo car... Buah, he llegado a tiempo. Que se me lo cargaba. Vale, le meto todo esto. A ver si pillo... Otro slot de estos. Y le pongo que ya tengo aquí mejor berries. Que sé que les encantan a los dinos. Y nada, de aquí en un ratito ya tendremos otro dinosaurio macho para poder procrear. ¿Qué? Me vas a atacar, eh. Sofobuda. Un culitazo. Ya, relaja, tío. Relaja. Relaja que sin querer me vas a matar a este. Que ya me pasó una vez. A ver, acercate lo máximo posible. Y quédate ahí. Ay, qué mono. Cómo me pone el morro encima para protegerle. Ay, qué mono. Hostia, chaval. Te me estás costando, eh. Te estás haciendo derrogar, eh, cabrito. No te preocupes porque yo tengo aquí narcótico para dar y regalar. Voy a cargar otra flecha. Tengo una flecha en el entrecejo y ya está, eh. Y por mí. Pero yo te tengo desactivado. Y por qué no haces caso a... ¿Por qué no haces caso a Silvito? Apartamento, deja de seguir. A ver. Controles. Controles. La U. Todos quietos. Pero si es que le doy a la U y no... Ni puto caso, eh. Lo malo de esta lanza es que no puedo apuntar y lanzar con ella. Me gustan más las otras porque... A ver. Sí que podía lanzar. Esta solo puedo hacer esto. Es la lanza de metal, por si acaso nadie se había percatado. Pues seguro que sí. Sacamos algo de metal. Sacamos algo de piedra también. ¿Está lloviendo? Sí, gracias a Dios. Voy dejándole a este esto. ¿Por qué me encuentro flechas por doquier? Es que no tiene... No tiene tiempo. Tenías Narcoburries, ¿verdad? ¿Dónde están 42? Solo un dorsón un momento. Y le hago comerse... Estos. 20 grados no está mal. Si está agradable. Está agradable. Uno de metal. Aquí ninguno. Cuatro. Cinco. Seis. Nueve. Y ya está. Nueve de metal. Ojo de macho. Te voy a poner pink. Tiene más tinta de rosa que de rojo. No sé, me mola su mutación. Creo que voy a tener que hacer otra caja para el chilex. ¿Cómo va de narcótico nuestro paciente? Más bien... Come un poquito más, hombre. Come un poquito más. Aquí te suba un poco el torpor. Pues esto básicamente lo que hago es cubra de cámaras muchas veces. Me vengo a estas zonas... Y vengo a picar piedras. Pica pedrero. ¡Suscríbete! Vale, voy a descansar un poco Porque si os estaréis dando cuenta Me estará subiendo esto Vale Vamos a esperar que baje a cero Voy a comer un poco Debería de volver A cocinar algo más de carne Vale, voy a la altura de estos ¿Cómo me pasa? Pues ya te iba a lanzar un flechazo ¡Ey! Ya puedo llevar bastante carga ¡Mola! ¡Mola! Me puedo llevar casi los 200 pesos de piedra Es que ese es precioso Lo que puedo hacer es esto ¿Eres macho? ¡Mierda! Yo pensaba que vendría a pegarme Pero veo que con esto le he hecho mucho daño Bueno, da igual Lo dejamos De metal ¿Cuánto tenemos? Tenemos 14 de metal y tenemos 2, 4, 411 de piedra Poco Es poco Vamos a por los árboles ahora Pues por esta zona fue donde murieron mis velociraptores Por un velociraptor alfa además Que por cierto llevo Llevo el casco en su memoria Pobrecito Kai Pobrecito Nano Velo Pobrecito 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 Bien A mí sí que estoy recogiendo Dos, cuatro Tres, cien Cuatrocientos, no, quinientos ochenta y dos Teníamos aproximadamente Lo que podría hacer es matar a esa tortuga Llevarme la quitina y llevármelo todo Porque ese queda como Parecido como bokeh o algo así No lo entiendo Voy a cargar esa tortuga Bien, llevo su quitina Y aparte esta vez me llevo yo la experiencia Vamos a llevarnos más quitina Buah, porque me he cargado Una de ellas Ha venido todo el ejército porque me he cargado Una de ellas Bueno, menos nos llevamos quitina, ¿no? Venga Un mordisquito, tío Si te queda solo un mordisco Sígueme Pink Y comportamiento Vale, me sigues Perfecto Es que aquel de allá O sea Ese de allí Es brutal, ¿eh? O sea, aquel Es brutal lo que Tarda en venir No, no, no ¿Dónde vas? Ahora, tendremos que dar toda la vuelta Porque se te va a tirar la flapa, tío Y si no me viene el otro ¿Pero por qué me seguís? ¿Por qué no funciona el este Del silbido? Mira, me ha cogido algo de madera Serio, Triceratops Mira, que se me ha cansado ahora Uff Llevo unos días con el dolor en el costado Que me está matando El costado derecho debajo de las costillas Me ha comentado a mi madre Que puede ser que sea Flato Ya, pero Joder Pero como duele, tío Recoge esta mina Y aquí queda solo el último sprint Tengo que hacer la puerta colosal Que sepa Que sepa Que sepa La Tendsa Vamos a ver Buah, 200 de piedra Más la quitina, más La madera Y sigo moviéndome Aquí no tengo nada Buah Brutal Pero el tema de llevar material Es brutal Tengo que mirar para poder Conseguir de las narices ¿Qué es eso? Fibra Escamas Tío Déjame de seguir Quédate ahí quieto Este lo dejamos aquí Y este lo dejamos aquí Llevamos ya 128 de quitina Que no es nada mal Y miraré para hacerme Una armadura Que hay de quitina Dejamos esto Llevamos esto Y lógicamente Aquí habrá otro Vale Vale, entonces Fertilizamos ese Y fertilizamos este Y este Para que no se pierda Y espera un momento No, 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 no No Dame esto tú aquí Dame tú esto Y te lo cambio Me hace más falta El 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 tinto berri O sea, el narco berri Y otra cosa Que por cierto A ver cuánto tenemos Tenemos, eh Bien Maravilla O sea, lo tonto Lo tonto Tenemos bastante ¿Has cogido todo? Sí Qué ganas de hacerme El invernadero Con su sistema De regadío Y todo Vale, todo No tienes nada Porque estabas Germinando antes Limones Venga Vamos a llevarnos Los limones Que parecen naranjas Desde aquí En verdad Pero lo llaman limones Tengo que hacerme Más Fertilizantes O sea, más Eh Más de esa Más máquinas De fertilizantes Y adelantar El proceso Pero no puede ser Que cada media hora Se me den dos paquetes No No, no me da la vida A ver Yo creo que Si me llevo Este slot De aquí Vamos a dejar Todo Esto Dejamos esto Sí, a ver Eso, siete Me lo hace de Enseguida Me voy a llevar Veinte Por si acaso Dividimos entre Veinte Bueno La mitad Coño Y vamos a crear Todas estas A lo mejor A lo mejor Puedo crear Un poco más Aspergatí 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 Y vamos Una carrerilla No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dime que eres hembra Dime que eres hembra Por tu madre Dime que eres hembra No me lo puedo creer Dime que eres hembra Otro macho Tío Que no Que no me salta Ninguna hembra Que no Que Vale Voy a por los limones Y a por algo de fruta Y me voy a quedar Defendiéndole Vale Los limones y siete Espero que no perderlo Como en la anterior Vale Me voy a llevar Todas las mejores berries Seguida de las azul berries Y seguida Un poco de tinto verde ¿Dónde estás? Estás aquí Y tengo trece Catorce en total Bueno gente Voy a dejar aquí el episodio Voy a estar tameándole Y en el siguiente episodio Voy a estar en la base Voy a Con este Lógicamente Estará en la base Estaremos todos Y Iré a por más material Y haremos ya La zona de cría Por fin Y bueno Dicho esto Nos vemos en el siguiente episodio Así que Hasta luego Chao Chao Vou Don't Burn It Dead Thunder That Burn Burn It Down Don't Burn Down Burn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!